Un saludo por el centenario de mi querido Perú, especialmente para el adulto mayor. Yo bien peruano vivo orgulloso, yo tengo azul no la libertad, por eso canto con mucha alegría y celebrando el vicentenario. Hoy solo espero con mucha entusiasmo, un Perú libre de las nuevas mañas, de mañas que ven en nombre de corazón, que tanto daño causó a mi patria. Perú querido, Perú grandioso, más los heridas y corrupción, solo espero más bienestar para los pueblos de mi región. Perú querido, Perú grandioso, más los heridas y corrupción, solo espero más bienestar para los pueblos de mi región. ¡Arriba, Chantino! ¡A toda la provincia de Andrugía! ¡Que vive el Perú! ¡Perú libre! ¡Que vive el Perú! Gracias.